Un ejemplo que sin duda vale la pena reconocer particularmente en ese anónimo que hizo entrega entonces de esta billetera con todo este dinero que era sumamente esencial para esta familia. Una nueva agrupación se está creando en San Antonio es la Asociación de Ex-Marítimos Portuarios, los que ya cuentan con 64 integrantes y esperan superar los 100 en las próximas semanas para de esta forma velar por la salud y el bienestar de sus asociados. Asociación de Ex-Marítimos Portuarios es la nueva agrupación local que busca el bienestar de estos ex-hombres de puerto. Con el fin de conseguir el bienestar social y un respaldo de salud para sus asociados. Ya son 64 integrantes y esperan ir por más ya que desean realizar actividades recreativas y darle un respaldo legal a quienes lo necesiten. Es por esto que muy contento el presidente de esta agrupación, Patricio Fredes, manifestó el primer gran paso que están dando en la comuna puerto. Uno de los objetivos principales es ver la credencial de salud que hoy día estamos pasando por un momento que no tenemos la tarjeta de credencial de salud. Y buscar mecanismos como poder disfrutar este grupo de trabajadores que ya pasamos a retiro en la parte cultural, la parte social, beneficios, buscar mecanismos para que este grupo de trabajadores siga unido ya que todos fuimos sindicalizados. La directiva la comanda Patricio Fredes, mientras que Jorge Fernández es su vicepresidente, Sergio Larcón es el primer director, Iván Farías es su secretario y Jaime González es su tesorero. En cuanto a sus actividades, el 15 de noviembre esperan reunirse para comenzar a escribir una nueva historia en San Antonio, en la que desean contar con una gran presencia de ex-trabajadores portuarios. Hacer el llamado a aquellos trabajadores que aún no se han acercado a nuestra institución, las puertas están abiertas y nosotros lo esperamos el próximo 15 de noviembre, a las 16 horas llegaremos a efecto nuestra primera reunión ordinaria, ya constituida esta asociación, va a ser a las 16 horas, que va a ser en el sindicato empleado de Bahía, a las 16 horas. En el 21 de mayo quedó ubicado y hacemos un llamado a todos aquellos trabajadores que decidan incorporarse a esta asociación, las puertas están abiertas. Encuentro en el que desean sumar a la mayor cantidad de ex-trabajadores portuarios para que conozcan cuáles son las predicciones de esta asociación local para buscar mayores comodidades para quienes en décadas pasadas le dieron vida al primer puerto de Chile.